Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco el verano es como dueño del sitio y a veces demora en irse sin importarle el destino. Por eso es que aquella tarde cuando llegó a la estación en el lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por aquel clima encendido y se quedó en el andén como asustada y con frío, queriendo disimular su temor a estar tan sola y sin saber el camino. Pero al momento no más, las toscas manos de un gringo callosas de tanto arar y de pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño. Le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita, que hace mucho la esperaba, triste en el medio del monte para alegrar a sus chicos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Cuando llegaron al rancho, la noche ya había encendido sus farolitos del cielo y el canto arisco del grillo. ¿Será por eso tal vez que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito, una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido? Pero llegó la mañana y el sol con todo su brillo desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino. Y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños que hace mucho la esperaban en la escuelita de campo, clavada en Pampa del Indio. Y desde entonces su vida se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho y armó con todos los sueños aquel rancho con un letrero invisible que decía en letras de amor. Aquí hay saber y hay cariño. Y fueron treinta los años y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella no pudo tenerlos porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear en la ventana de su rancho de cariño. Y en eso de darlo todo un tibio día recibió algo que la estremeció. Después de mucho esperar, el consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio por su labor. ¿Era premio o era castigo? Mil veces se preguntó. No se vaya señorita ¿Qué desea vivir aquí? Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manos que se agitaban sin ruido fueron el único homenaje en aquella despedida. Allí dejaba sus chicos Allí dejaba su vida La polvareda del sulqui se fue perdiendo a lo lejos Adiós señorita Rosa Adiós maestra de campo En usted A todos les canto los maestros de mi tierra No sé si mi estrofa encierra Y expresa lo que yo siento Pero tan solo pretendo oponer a tanto olvido Mi simple agradecimiento Ya que la patria les debe El más grande y merecido de todos los momentos Todos Todos